problema. Entonces, bueno, como veis, un ejercicio de transición 13 de mayo, ejercicios... Estos ejercicios que estáis haciendo, los de tercero y cuarto, son ejercicios bastante sencillinos. Estos repítense, para los que vais a dar economía en cuarto, en primer y en segundo bachiller, pues repítense habitualmente, incluso en la EBAU, hay ejercicios de este tipo en el examen. Si en algún momento se me deja de compartir el escritorio, decímelo porque pasó mal el otro día en la clase de cuarto, que no sé si marcharía, que si yo no sé, algo pasé, o toqué yo, algo, algo, y marcho. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, una empresa dedicada a la edición de videojuegos, tiene unos costes... Dime, perdón. Ah, vale, vale, vale. No, oíste, Pablo, si no, yo estoy, voy a subir el vídeo y voy a pasar, ¿sabes? Como quieras. Pero bueno, esperamos. No te preocupes. Avísame cuando llego. Ay, perdón, yo estoy aquí. Nada, no te preocupes. Eso no, lo que decía yo, que voy a subirlo, como estoy haciendo el vídeo, voy a subirlo y pasaoslo al correo. No os preocupéis. Bueno, entonces, una empresa dedicada a la edición de videojuegos tiene unos costes fijos de 1.200.000 euros, el precio de compra de materias primas es de 5 euros y el precio de venta es de 65 euros. Lo primero es, se pide las funciones de ingresos y costes y graficarlas. Bueno, estoy muy fácil. Tenemos los costes fijos, vamos a poner apartado A, vale, voy a cambiar de pulsor. El apartado A, las costes fijos, ya me los da él, el propio ejercicio, que son 1.200.000 euros. Acordaos que los costes variables medios, habíamos dicho en teoría y siempre el precio de compra, y que el coste variable y el precio de compra por la cantidad. La cantidad puedes poner X o Q. Economía puede ponerse de las dos formas, no pasa nada. Luego tenemos los costes totales, que es la suma de costes fijos más costes variables. A nivel de tercero de la ESO, con estas funciones, ya vale. Hay costes marginales, costes variables, costes fijos medios y tal, pero a nivel este, ya vale. Entonces, yo si sustituyo, digo, los costes variables medios serían 5, los costes variables serían 5Q, y los costes totales serían 1.200.000 más 5Q. Vale. Estos serían los costes. Y los ingresos, hay el ingreso medio, que es siempre el precio de venta, y el ingreso total, que es el precio de venta por la cantidad, o lo que es lo mismo, el ingreso total sería igual a 65Q. Esto ya os digo que es exactamente igual, tanto en cuarto, los que deis economía del año que viene, como en primero de bachiller, como en segundo, son ejercicios que, como os digo, repiten siempre. Y la gráfica… Dime, perdona. Dime… En estos ejercicios, de punto umbral, las gráficas, ¿qué vendrían a ser? Los ingresos y costes de todo el tiempo que la empresa existió. No, como si fuese una foto fija de un momento determinado, porque en el corto plazo existen costes fijos, que son constantes, ya lo vas a ver ahora en la gráfica. Pero a largo plazo, en economía se supone que a corto plazo todos los factores son constantes, o al menos uno de ellos es constante. Pero a largo plazo todos los factores varían. Entonces, ¿esto qué son? Es de corto plazo nada más. Es como si fuese una foto del momento de la empresa, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el 1 de enero, pues, las empresas de videojuegos dicen que tenemos unos costes fijos de 1.200.000 euros, que puede ser la suma de los sueldos de los trabajadores, de todos los carcases de los vídeos, de los CDs en los que van los vídeos, de los ordenadores y todo, ese sería el coste fijo, ¿vale? Pero eso sería en un momento puntual. La gráfica, ¿vale? Y a largo plazo, pues, habría otro tipo de gráficas, pero en este caso no importaría, ¿vale? ¿Entiendesme? Sí. Vale. Entonces, la gráfica es siempre la misma. Entonces, aquí, siempre en el primer cuadrante, aquí, aquí, bueno, pondríamos el de lojales, luego pongo las cantidades. Estos serían los costes fijos, que los costes fijos son siempre constantes. Estos serían los costes variables, luego pongo los costes totales, y el ingreso total, que sería de esta manera, porque el tema es que el ingreso total, la pendiente del ingreso total, y igual a 65, y si os dais cuenta, la pendiente del coste total, y 5, por eso tiene mayor pendiente el ingreso total que el coste total, lo que hay que decir que en un punto determinado se nos cruza y empieza a ganar dinero. Esta sería, aquí estarían los costes, sí, y los ingresos. Eso ya es algo, tampoco es falta que, esto sea la cantidad, ¿vale? O sea, el que, déjame que pase un momento en la página, para no dar a quitar los gobiernos. El que, 65 ya siempre, si os acordáis de mates, el valor que acompaña a la variable independiente, y el coeficiente que nos da el valor de la pendiente, ¿vale? Entonces, como 65 y mayor que 5, esto determina que la inclinación del ingreso total y mayor, y este punto, que está aquí, y el que llamamos punto umbral, también se llama auto maximizar de beneficios, surplus y tal, pero eso, esos nombres vais a verlos, los que hagáis economía, ADE, turismo, algo de eso, con punto umbral que daros. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos en esta zona? Bueno, pues si os dais cuenta, el coste total, que sería esto que está aquí, y es mayor que el ingreso total, y aquí habría una pérdida, y, por encima, esta parte de aquí, a ver si encuentre el cursor que cada vez que daño, esta parte de aquí, como el ingreso total, y es mayor que el coste total, habría un beneficio, ¿vale? Esto sería el coste variable, y esto sería el coste variable, ¿vale? Esta sería la primera pregunta. ¿Queda claro? Sí. Vale. ¿Rune? Vale. Sí, es que se ha quitado el micrófono, sí, sí, queda claro. Ah, vale, 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 bueno. Entonces, esta sería la primera parte. Ahora, dígnos, determina los valores de costes e ingresos para las cinco primeras unidades. Esto Y, facilísimo, mira. Lo primero que tengo que hacer es una tabla, como si fuese una tabla Excel, vamos a ver valores de cinco primeras unidades. Pongo el tema de los videojuegos, porque, bueno, como ya algo que a estas edades ya es muy usado, pues para que nos quede un poquitín más sobre los costes fijos, el precio del escarátulo, de la edición, del pago al que te hace la edición de la cara y todo eso, bueno. Entonces, vamos a hacer una gráfica, una gráfica no, un cuadro, que es muy fácil, ¿no? Entonces, yo aquí pongo. Esto sería una para los costes fijos, otra para los costes variables medios, costes variables, costes totales, y aquí ponemos el ingreso variable medio y el ingreso total, ¿vale? Entonces, es como os decía aquí, unidad, costes fijos, coste variable medio, coste variable, coste total, ingreso medio, ingreso total. Y aquí pongo, cero unidades, una, dos, tres, cuatro y cinco. El coste fijo, va a ser siempre el mismo, por eso os decía que a corto plazo, o todos los variables, o sea, todos los factores, o al menos uno de ellos, va a ser fijo, ¿no? Pues un millón, doscientos mil, un millón, doscientos mil, esta cantidad no varía, un millón, doscientos mil, hasta abajo, un millón, doscientos mil, ¿vale? ¿Cuál es el coste variable medio? Pues y el precio de compra. Son cinco, 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 cinco y cinco. ¿Coste variable medio? Pues y aquí cero, cinco por cero, cero. O sea, cinco por uno, cinco, cinco por dos, diez, cinco por tres, quince, cinco por cuatro, veinte, parece que estamos repasando la tabla multiplicada en cinco. Cinco por cinco, veinticinco, ¿vale? El coste total, pues y la suma de esto más esto. Entonces sería un, voy a ponerla aquí porque no me, si no, no me va a caer, sería, eh, para cero unidades, cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿eh? Para cero sería un millón doscientos mil, para una unidad sería un millón doscientos, eh, cinco, esta sería un millón doscientos, eh, diez, un millón doscientos veinte, y un millón doscientos veinticinco. Si os dais cuenta, veis, solo suma, ¿vale? El ingreso medio, sesenta y cinco, sesenta y cinco, sesenta y cinco, sesenta y cinco, sesenta y cinco y sesenta y cinco. Y esto sería sesenta y cinco por cero, cero, sesenta y cinco por uno, son sesenta y cinco, sesenta y cinco por dos, ciento treinta, y así sucesivamente, ¿vale? Para no perder el tiempo, sería ir multiplicando las cantidades, ¿vale? ¿Queda claro? Vale. Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el apartado C, que tengo un museo de memoria, además, dije que todos los ejercicios van a ser así. El año que viene, cuando los des en cuarto, ya veréis, no sé si dais economía en cuarto, o en primer y segundo, son todos iguales. Calcula el punto umbral. El punto umbral, que ya este que tenemos aquí, ahí, sí que está ahí con el posterisco, pues va a ser, yo siempre tengo que saber la siguiente, la siguiente forma, que el beneficio igual a ingreso total menos coste total. O sea, el beneficio igual a el precio de venta por la cantidad menos los costes fijos más el precio de compra por la cantidad. O sea, hay que tener cuidado con este y menos, porque muchas veces equivocamos y no nos damos cuenta que cambia todo lo que está adentro, ¿no? Entonces, en el punto umbral, lo que tenemos que tener claro es que el beneficio va a ser igual a cero, ¿vale? Entonces, como el beneficio igual a cero, yo tengo que el precio de venta por la cantidad menos los costes fijos más el precio de compra por la cantidad, que llegan a cero. Entonces, ya nada, y es sustituir solo los valores. ¿Cuánto era el precio de venta? 65 por Q menos 1.200.000 más 5Q igual a cero. Despejo, y Q me quedaría igual a 1.200.000 partido de 65 menos 5, que son 60, y Q me daría 20.000 unidades de videojuegos. Vale, hay que poner siempre las unidades en economía, como en la mate, como en la física, como en la química, hay que poner siempre las unidades, porque generalmente como trabajamos con precios y cantidades, pues para no mezclar lo que hay en precio y lo que hay en la cantidad, ¿vale? ¿Esto veislo bien? ¿Entendéis? Ah, ya. Sí, entonces. Vale. Un momento que lo estoy copiando. Ah, vale. Espero. Voy a pasar hoja. No te preocupes que vuelvo, ¿eh? Voy a pasar hoja. Vale. ¿Copiaste ya? Ya casi. Vale. Avísame cuando acabas. Vale, ya está. Vale. Entonces, eh... Además, tranquilos que estoy hoy... Vale. Estoy hoy... Subilo a... Al... 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 Al canal. Entonces, no os preocupéis que os lo mando también. Entonces, la... La D ahora sería... ¿Qué pasaría si vendiera 30.000 unidades? ¿Por qué te abrí la gráfica? Porque, si os dais cuenta, si esta cantidad que está aquí son 20.000, pues yo si vendo 30.000, estaría en esta zona, y sé que voy a tener beneficios. Si me sale pérdida y es que me equivoque en algo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo. El apartado D me dice... ¿Qué pasaría si vendiera 30.000 unidades? Entonces, lo que tengo que cambiar ahora, oye, en vez de poner el Q 20.000, que sería el punto umbral, pues sería muy fácil. Es... Beneficio igual, lo decía, el ingreso total menos coste total. Entonces, yo aquí sé que el beneficio va a ser igual a... El ingreso total son 65 por 30.000, más un millón doscientos... Perdón, menos, menos, escribí menos, menos... Un millón doscientos, más sesenta y cinco, más cinco, que son los costes, por 30.000. ¿Vale? Entonces, el beneficio sería igual. ¿Tenéis una calculadora por ahí? A ver... Sí... Mira... A ver... Multiplícame sesenta y cinco por 30.000. Para hacerlo rápido. A ver, dime... Sesenta y cinco por 30.000. Sesenta y cinco por... Treinta y cinco por... Un millón novecientos cincuenta mil. Vale. Menos... Un millón doscientos... Más... Cinco por 30.000, que son ciento cincuenta mil. Entonces, ahora... Esto sería... El beneficio sería igual a... Un millón novecientos cincuenta mil... Menos... Un millón trescientos cincuenta mil... Que serían... Seiscientos mil, ¿no? Sí... Vale. Seiscientos mil euros. Si venden treinta mil unidades... Tendrían un beneficio de... Seiscientos mil euros. Estos datos, aunque no os los creáis, son bastante reales, ¿eh? El coste de... 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 Por ejemplo, el FIFA O cualquier juego De estos que salen todos los años O una edición nueva No venden lo último que tienen Posiblemente tengan Desarrollado a un nivel A lo mejor no del FIFA 25 Pero a lo mejor a un nivel del FIFA 22 O 23 y el 2K lo mismo Porque si lo venden tan ajustado Pues a lo mejor llega el momento Que se queden atorados Entonces yo como los móviles O como los televisores O la tecnología en general Siempre el avance técnico Va muy por delante De lo que lleve luego La tecnología del gran consumo Y aquí lo mismo Entonces la adaptación de año a año Y algo que ya está Cubierto con lo que se había vendido El año anterior Entonces pensar Una unidad del 2K Del MMA De lo que sea Del FIFA De tal Que se compren a 65 euros El precio El coste De lo que llevo físico Un Blu-ray Un CD Por costar Que si yo 2-3 euros La carcasa del plástico Puede ser 0,20 La edición Como se hace en grandes cantidades Puede ser otros 2 o 3 euros Y puede ser eso 5, 6, 7, 10 euros Como mucho Y venden los 65 euros Entonces con vender Eso 30.000 unidades Ya tiene un beneficio De 600.000 euros O sea Y algo asombroso El apartado B Que es el último Ya nos dice Que qué pasaría Si vendiese 10.000 unidades Entonces Lo que vamos a hacer Y hay que ir arriba otra vez Para que veamos la gráfica Y como el punto umbral Son El en 20.000 Pues si está en 10.000 Va a perder dinero Entonces tiene que salir negativo Si no me sale negativo Y es que me equivoco Que me equivoque a la célula Entonces esto sería Beneficio La fórmula Y es siempre la misma Inverso total Menos coste total Y esto sería Igual El ingreso total sería 65 Por 10.000 Menos Costes fijos Son 1.200 Más 5 Por 10.000 Entonces serían 65 por 10 Serían 650.000 Menos 1.200 Más 5 Que serían 50.000 Luego tendríamos Que el beneficio Sería igual A 650.000 Menos 1.250.000 Que sería Un beneficio negativo De 600.000 ¿No? Menos Menos 600.000 Menos 60.000 euros Perdón Menos 60.000 ¿Vale? ¿Entendémoslo? Sí Pablo Un momento Como vende menos El punto Empezar a ganar Son 20.000 Vende menos Palma Además Y aquí Lógico Porque si vende 10.000 Unes Daes más Gana 600.000 euros No Son 600.000 Perdón Menos 600.000 Porque un millón Sí Son 600.000 ¿Eh? Son 600.000 Sí Son 600.000 Es que dime cuenta ahora Porque cada 10.000 Unidades Son 600.000 euros ¿Vaisos cuenta? Vale Entonces Menos 600.000 Si fuesen 10.000 Más Serían 600.000 Que sería 0 Y Al vender 20.000 Ganas 600.000 Como Veislo aquí arriba Donde lo tenemos Entonces Cada 10.000 Unidades Son 600.000 euros ¿Vale? Entonces Este es un ejercicio Típico 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 Y tópico Como se suele decir De lo que Un punto umbral A ver Podían entre comillas Líanos un poquitín Y decir Bueno Si se sabe Que el punto umbral Ahora En vez de ser 20.000 unidades Son Pues 10.000 ¿Eh? Y se sabe Que Los costes Sigue El precio de venta Sigue El precio de coste Perdón El precio de compra Sigue siendo el mismo O sea No lo vamos a hacer Pero Pero sería Si El coste fijo Y el mismo 1.200.000 El precio de compra Sigue siendo 5 euros Pero el punto umbral Ahora En vez de ser 20.000 Son 10.000 ¿Cuál sería El precio de venta? Bueno pues Yo voy a plantearlo No lo vamos a desarrollar Pero sería exactamente igual La fórmula Ya os digo Siempre la misma Beneficio Igual A Inversión total Menos coste total El beneficio Iba a ser 0 Porque Estamos hablando De que sería El nuevo punto umbral Entonces sería Precio de venta Que yo lo tengo que calcular Por 10.000 Menos 1.200.000 Más 5 Por 10.000 Entonces nada Tendría que despejar Este precio de venta Y chupado ¿Ya os cuenta? ¿Visteislo? Sí Vale Entonces Nada No abrí la cámara todavía Voy a Porque voy a Hacerte una especie De pantallazo Aquí Para Ver los que Los que estamos Unióse a alguien Sí Unióse ¿Quién es Unió? Porfa Yo ¿Quién ya es tú? Josué Josué Vale Dímelo ¿Por qué no lo dijiste Que habías llegado? Ah Como estaban concentrados En la clase Bueno hombre Pero Quería interrumpir A ver Josué Nada Voy No abrir la cámara Porque lo que Llegué para pasar Y esto A A la tutora Para que vea A los que estuviste En En la sesión Entonces Ahora voy a pasar A A cerrar ¿Tenéis alguna duda? No No Vale De esto no Voy a subir Oslo a Al 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 canal Voy a pasar Oslo Y Al 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 Correo Y si hay alguna duda Me lo ponéis debajo Entonces ahora Detengo Y Hablamos